La pequeña Jimena fue la primera bebé en nacer en el hospital 1º de mayo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Midió 50 centímetros y pesó 7 libras. Por eso el director del ISS le entregó a Vanessa, su madre, un bono de 500 dólares y una bolsa repleta de artículos de primera necesidad. Una gran bendición, es algo que no esperamos las mamás y sí, es una gran ayuda. Estoy contenta. Según Vanessa, el bono y los regalos son una bendición, porque según los médicos era otra madre la que iba más adelantada en la labor de parto. Pues como dicen, que lo que es de uno nadie se lo quita, ¿verdad? Entonces considero que yo ya había pensado en ella. Miren qué cosa más bella este mundo. El director del Seguro Social afirmó que este gesto es una primera ayuda hacia los padres para los gastos de los recién nacidos. El bono también le fue entregado a las madres de los primeros bebés que nacieron en otros 11 centros de atención del ISS. En seis hospitales, que son el hospital 1º de mayo, Sacamil, Amatepec, en Santa Ana, Sonzonate y San Miguel. La bebé es el tercer hijo de Vanessa y su esposo. En el marco de la entrega de los obsequios, el hospital 1º de mayo brindó un balance de los partos atendidos en la temporada de fin de año. La pequeña Jimena es uno de los tres bebés que nacieron en las primeras horas del 2017. Según las autoridades, solo en el mes de diciembre se atendieron un total de 690 partos. Lorena Miranda, Telenoticias 21.